Integral de x cuadrado por elevado a x ¿Vale? Ahí tú dices, bien Pero claro, ahora cuando tú derivas te queda 2x Esto aplica la fórmula V Diferencial de u, 2x ¿Vale? Tú de aquí puedes sacar el 2 Poner la x delante porque queda mejor Pero te vuelve a quedar otra integral Que tiene la x dentro Entonces me cojo esta, yo me olvido de aquella Y hago cambio de contexto Voy a hacer esta Y hago Un cambio de variado, otro cambio de Otra por parte ¿Cómo? ¿A qué? ¿Cómo que le sigue llamando u y yo también? Es que yo no le pongo w nunca ¿Dónde he puesto w? Ahora una u Y hago lo mismo otra vez Pues ya ves, una vez que llego aquí Ya sí Me queda u por v Menos la integral de v Diferencial de u Que ya sí me queda una integral inmediata Vamos a ver Y ahora sustituyo Esta integral que es esto Aquí Me lo pongo aquí Yo no tengo ningún problema con este villancito Si me explicaran ¿Qué tiene que ver Holanda ahí? Para dejarlo bonito Tú puedes sacar factor común Elevado a x Bueno, si bien no lo rellamado a Estepona Da Una vuelta por Holanda No tiene mucho sentido Digo yo Ellos sabrán Eso será Rayaner o algo Que le hará un transbordo raro Pues venir de Oriente Pasando por Holanda a Estepona No No